Nos encontramos en los talleres de formación de Badajoz. A mi lado, María Eugenia Morales, arquitecta técnica del Colegio de Aparejadores de Badajoz. Hola, María Eugenia, ¿qué tal? Hola, buenos días. Muy bien. ¿Qué tal ves la iniciativa? Estábamos un poco hablando contigo fuera de micro, de la formación, de lo importante que es llevar a cabo talleres en esta línea, ¿no? Pues sí, la verdad es que realmente es muy necesario que se produzcan este tipo de iniciativas. Aquí está la cosa un poquito floja en el tema de participación. Hoy he podido ver que no, que lo que son todos los colectivos y demás sí que se han apuntado bastante gente. Nos gustaría que el Colegio de Aparejadores tuviese la misma aceptación, cosa que no ocurre. Porque vosotros sí que estáis intentando, haciendo todo lo posible desde el colegio para que la gente apueste por la formación, que es algo fundamental en este momento. Intentamos sacar mínimo al mes un curso o dos, pero tenemos que anularlos precisamente por eso, por la poca aceptación que hay. Y este tipo de jornadas vienen bien, porque con los tiempos que estamos corriendo, el tema de la construcción está mal. Pero sí que hay muchas reformitas y todo este tipo de materiales que te presentan nuevos y demás. El tipo de materiales que te presentan nuevos viene bien para eso, para reforma, para todo lo que se puede hacer ahora. ¿Has visto algún material, perdona María Eugenia, que te haya gustado especialmente? ¿Alguna firma? Solo me da tiempo a ver la primera, la que está en la ponencia ahora mismo. ¿Han hablado de las patologías comunes en reforma? Lo que pasa es que el tema de patologías sí lo tenemos un poquito más, los aparejadores con más soltura. Es el día a día, la patología. Y a nivel, digamos, particular, por así decirlo, al margen de que estés colegiada y tal, supongo que llevas también proyectos a lo mejor interesantes. Ya sabemos que está todo un poquito parado ahora, pero ¿estás en algún proyecto que quieras destacar para que la gente que vea la entrevista a lo mejor le interese o decir dónde tienes el estudio, algo para que la gente pueda acudir a ti también? Bueno, yo trabajo, como todo autónomo ahora mismo está trabajando en casa. Mi estudio es mi casa, pero sí que trabajo para la calle, sí que hago alguna reformilla. Me encanta la decoración, por lo cual lo que más me dedico es a temas de reforma, pero tipo programa. ¿Y por si quieres dar algún contacto o algo para que la gente se ponga en contacto contigo precisamente? Bueno, sí, yo puedo dar mi e-mail. Perfecto, para que la gente se ponga en contacto contigo para cualquier cosa. Pues para cualquier cosa, tipo reforma, moralestécnico, arroba yahoo.es. Pues nos quedamos con ese dato, así que cualquiera que quiera afrontar una reforma tiene en María Ángeles, pues una, en María Ángeles, perdón, en María Eugenia, te estoy aquí liando, tiene una apuesta segura pues para reformar y contar con ella para cualquier duda técnica y todo, ¿no? Que la gente en vez de hacer trabajos por su cuenta, contratando a Bañil, el constructor y demás, que se preocupen de contratar a técnicos que son los que realmente le van a dar la solución perfecta. Perfecto, pues nos despedimos así de María Eugenia. Muchas gracias. Gracias a vosotros.